¡Hola, hola! Bienvenidas a este video. El día de hoy me voy a estar alistando con ustedes. Nada más que... Tengo poco tiempo, así que vamos a ver si lo logro. Tengo como 40 minutos. Lo bueno que ya tengo el cabello planchado. Ya después nada más le doy una pasadita. Ya estuve viendo qué outfit... ¿Qué outfit me voy a poner? Es un evento de la escuela de la niña, así que evento para adultos. Y el tema es vaquero, así que siento que es de mis temas. Así que vamos a ver, espero y me salga mi outfit. No quiero usar nada revelador. Ordené estas botas. Así que quiero abrirlas primero porque pienso que son las que me quiero poner. Las ordené de Rock'em. Este... Nada más que recuerdo que era el último par en este número. Y no estoy segura si me van a quedar. No sé... Si eran 7, 7 y medio. Así que... Pienso que es 7 y medio porque... Sí, creo que son rojas, lindas. Ábrete, empezamos. Les digo que ando un poco apurada. Porque... Luego tenemos que llevar a los niños. Ah, ok. Se me había olvidado que había ordenado este pantalón también. Como no lo sentí en la bolsa, pensé que no me lo habían mandado. Y... Este... Las botas estaban en... Talla 7, 180 y... ¿Qué? 199. Y... El pantalón 64 y esta ya en... Ay, así que vamos a ver si me queda. Híjole. De... Las compré de Rock'em. De mi amiga Juani. Así que vamos a ver. Es que si quiero que gusten las botas, pues creo que no... No es... Correcto que me lleve ese pantalón. Porque las botas, pues... Van a tapar el pantalón, ¿verdad? Tengo pensado... Este... Todo negro. Todo negro el outfit. Y... Compré este cinturón. Más... ¿Te lo encuentro? Aquí lo puse ahorita. Cuando ando apurada es cuando hago los meros desastres aquí en mi closet. Con este pantalón... Con este pantalón... Con este... Cinturón... Que es grueso y va como a la cintura. Tengo pensado ponérmelo como con un saco, pero el saco que tengo es demasiado caliente. Y no... No, creo que no es... Estas se miraban más rojas en las fotos. O guindas, no sé. Que termine de hacerme mi maquillaje. Vemos. Voy a optar por hacer un... Un loop rápido. Que es lo que... Usualmente... Hago cuando ando en apuraciones. Vejen, busco el lápiz para mi ceja. Que es lo primero que... Que me hago. O saben qué? Voy a usar algo en la cara antes de aplicarme todo lo demás. Para que vaya haciendo como efecto. Tengo estas gotitas de Farsali. Que siempre he visto que las usan. La verdad... No... No siento que haga la gran diferencia, pero... A ver... O saben qué? Voy a hacer los ojos del color de las bolas. Sí. Momento para mis ojos. Voy a estar usando un corrector que me cubra bien. Y me encantan los de Too Faced. Mucho siento que... En ocasiones... No da tiempo... Ya cuando eres mamá... Y tienes... Pues un montón de cosas que hacer. Siento que ya no... Me da tiempo de hacerme... Looks así como me hacía antes. De colores. Y cosas que... Como que es más visual que nada. Como para contenido de... De Instagram. Porque la realidad es que... No sales a ninguna fiesta. A menos que sea un concierto de Bad Bunny. O algo así. Con un look de maquillaje... Pues... Bien dramático. O... O yo no sé. Siento que... Donde vivo no... Es como un pueblito. Les digo chiquito. Y... No que sea... Este... Conservador. Pero sí... Siento que me viera rara... Salir a la tienda así. O a algún lugar. Siento que casi... La mayoría de la gente... Va más casual y... Igual para muchas personas... Eh... El maquillaje que uso... Es mucho. Igual para otras es... Poquito. Depende el estilo de vida... De cada persona. La verdad. Los gustos. Voy a usar esta paletita... De Too Faced. Quería usar una nueva... Que tengo ahí. Pero la verdad... A esta hora de la vida... No me quiero... Arriesgar con... Con algo que... Que tal y que no me gusta. Que tal y que no pigmenta bien. Y me va a hacer batallar. En cambio esta paleta... Ya la conozco. Voy a tratar de hacer... Un tipo Smokey Eye. Agarré... Este de aquí. Esta paleta es la... Edición del Osito. Todo. Ya... Si me siguen... Ya saben que... Mis looks... De Smokey Eye... Son muy muy simples. Nada más... Agarro un color... Y le doy, le doy, le doy... Hasta que... Más o menos... Que se suba... Suavecito. Con otra brocha... Más... Esta está muy esponjada. Menos... Este... Que esté más densa. Voy a agarrar el color... Más oscuro que es el que... Según yo le va a mis botas. Que sería el de la orilla de acá. Y... A toques. No sellé. Porque... Si no sellas el corrector... Se pega mejor la sombra. Si puede ser un poquito más difícil... A la hora de... Difuminar. Pero... Se pega mejor y... Obtienes el color más pigmentado. Miren, se ve todo feyuco. Pero ahorita lo vamos a arreglar. Con la misma brocha que comencé... Voy a agarrar otra vez el color... Que comencé usando. Y voy a aplicar más y... Este es un smokey de... Dos colores básicamente. Y es todo. Porque nos vamos. Nada más estiro el ojo así como... Para ver si sí quedó bien. Porque... Luego en lugares como que no puedo... Pega. Listo. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Muchachas. El otro día estaba viendo... Unas fotos en Instagram de... Ay no... Es que no quiero decir quién específicamente. Pero son americanas de una serie... Este... Muy fancy. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y en... En los videos... O sea en la serie sí se ven flaquitas. Vamos. Se ven... Bien. Se ven... O sea se ven flaquitas pero se ven bien. Demasiado flaquitas en mi opinión. Pero se ven... Pero se ven... Bonitas como Barbies humanas. ¿Verdad? Y... Y luego me metí a su Instagram días después. Y las estaba viendo y... No sé si han notado que... Que tal vez en video se ve diferente. Pero ya si las ves como en... En fotos se ve... Pues más flaca la persona. O... En fotos se miraban mucho, mucho, mucho más... Flaquitas de lo que estaban. Y tienen millones de seguidores. Estoy hablando. Y... O sea yo... Les digo yo también... Veo... Hago contenido pero también soy... A... Un viewer. También estoy viendo. Y... Dije eso no puede ser posible que... Que la sociedad... Veamos eso... Bien. Tampoco. ¿Saben? Como... Me imagino... A alguien... Batallando con pérdida de peso. Y ve a alguien así. Y no está... Fuertemente su mente. Y va a pensar que eso está correcto. Estar así. De flaquita. O sea literal se les ve... Todos los huesos. Los huesos de aquí... Parecen... Un esqueletito... Cubierto con piel. Si así se ven las fotos... No quiero imaginarme cómo se ven en persona. De verdad. Tampoco... Quiero decir que estén... Pues... Demasiado gorditas. No. Pero... Siento que no... No es saludable tampoco. No sé. No sé. Como... Como... Y no son... No son las únicas. Muchas de... De las personas que... Modelos y así que vemos... Están demasiado flacas. Es la verdad. Es la realidad. Muchas les piden que tienen que adelgazar no sé cuántos kilos para fin de agarrar el papel o de poder ser parte de la campaña. Yo considero que no es para nada saludable para la sociedad, vamos. Este... El trastorno de... O todas estas personas también que... No tengo nada en contra de cirugías como probablemente si puedo me haría alguna, pero... Sí puedo hacerme, pero... No quiero. Me da miedo. Voy a usar este de Milani. Me gusta mucho. Es un primer... Bueno... Para el precio. Les digo, no tengo nada en contra de las cirugías. Este... Mientras sean usadas como... No excesivamente. Como hay personas que... No sé. X cosa les molesta. No se sienten cómodas. Y se hacen una cirugía. Y se sienten mucho mejor con ellas mismas. Mientras lo hagas para tú sentirte mejor, pienso que está bien. Pero ya cuando completamente se distorsionan, que se... De verdad que ya luego ves sus fotos de hace años y ya no son absolutamente ni la sombra de lo que eran. Ya es cuando dices, no, ahí pues hay algo. Es un problema. Porque... Y uno como sociedad, les digo, está uno viendo y estás viendo que... Pues que esa persona se ve perfecta, nariz perfecta, cara perfecta, labios perfectos, pechos perfectos. Y no van a decir que la mayoría de las personas pues tenemos una vida normal y... Bueno, tal vez mi vida no es normal, pero sé que la mayoría de las personas tienen una vida normal. Que no viven de su imagen, ¿verdad? Y se mete uno a Instagram y ves... Pues estas personas con cuerpos perfectos y... Pero tú no sabes su historia, tú no sabes que... Se operaron las nariz, tú no sabes que se han hecho esto, que se han hecho aquello. Y obviamente ellas no lo tienen que decir en cada post. Pero si eres un usuario nuevo en su plataforma, vas a verla y que va al gym o que se está midiendo ropa y se le ve súper bien. No tiene ningún rollito, no tiene ni una estría porque obviamente se hizo... También se arrancó las estrías, se hizo el... El mommy makeover, ¿cómo se llama? Y dices tú, wow, ¿qué está pasando conmigo? Yo tengo esto, tengo aquello, me veo así, me veo allá. Y empezamos a destruirnos nosotras mismas, a echarnos malo, a decir... Les digo porque también me ha pasado, a decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero en cambio no sabemos que esa persona pasó por tantas cirugías. Y yo he visto un montón de personas en Instagram que se hacen las cirugías y después reaparecen y nunca dicen a sus usuarios, sus seguidores que se hicieron esta y esta otra cirugía. Les digo, no tienen que decirlo, pero tú como seguidor te engañas y piensas que o es que ya regresó al gym y por eso o es que ya está haciendo esta dieta. Por eso, por eso se le ven unas caderotas y unas nalgotas y una cinturita. No, muchachas, no todo lo que veamos en las redes sociales es cierto. Y les digo, si eso le afecta a uno como adulto, que digas, ¿por qué ella sí y yo no? Ahora se imaginan de muchachitas, no sé, yo tengo hija y como trato de que siempre se sienta hermosa, de que saben, de fortalecer su autoestima. Y sí, también hay personas que tienen caras perfectas, que sus proporciones son muy bellas o que tienen cuerpos muy bonitos. Pero todo mundo tenemos, no defectos, bueno sí defectos, pero todo mundo tenemos, por uno que las vea tan perfectas, no crean que son perfectas. Ellas mismas se atacan, todo mundo. O a ver, díganme a alguien que no. Alguien que me diga, no, yo no, yo me quiero mucho a mí misma, yo me quiero mucho a mí misma. Y trato de animarme siempre y echarme ánimos. Tienes tus momentos, tienes tus momentos donde te gustaría cambiar X o Y y está bien, está bien, pero no a punto de destruirnos. Y eso es lo que quiero que se lleven de esta plática. No todo lo que vemos en internet es real, no muchas parejas, ustedes han visto a largo del tiempo que parece que son parejas perfectas, que están viviendo una vida perfecta. Y al final de cuentas, cuando vemos otro update de ellos, terminan divorciándose. Y dices, ¿qué? ¿Cómo se dejan? ¿Y cómo si se miraban tan perfectos? Bueno, puede pasar, puede haber parejas que se lleven muy bien y bendito Dios estén bien, pero puede haber otras que no. Y dan una imagen que no es cierta. Solamente pues porque las apariencias, ¿verdad? Esta otra esponja, pero... Que me sienta mejor, que me ayude, ¿saben? Es lo que trato de... De hacer, escuchar cosas motivacionales todos los días. No todos los días se siente uno con ánimos, muchachas. O yo no sé ustedes, yo no. Hay días que... Ay, me arruiné la ceja. Hay días que... Nomás no. Digo, hoy no. Mañana, a ver, quién sabe. Y así me la llevo. Hay días muy buenos y hay otros días que no son tan buenos. Hay días buenos, días malos. Estás ovulando, lo que tú quieras. Ay, me está dando un calambre. ¿Saben qué? Tengo que limpiar mi maquillaje porque... Siento que tengo un montón de maquillaje que ya no sirve. Como ha estado ahí por tanto tiempo que creo que ya no es. Ya no debo de usarlo. Voy a usar este... Es de Smashbox, pero es un... Es una base, pero yo la uso como de contorno. Es el tono 9. Es un... Es una base. Pero me gusta porque... Siento que me da más cobertura. Y los niños andan a... Corre y corre. Muchachos, si uno nunca sabe por lo que está pasando otra persona... Este... Mande. Creo que voy demasiado rápido. Ya llevo solamente 20 minutos. Y la piel se me ve bien bonita. Es la base de NARS que he estado usando estos últimos días. Y tengo el tono... Punhav. Punhav. Y eso que me encanta, la de Stee Lauder, pero... Oh, wow, esta. Ahorita voy a corregir mi contorno. No se apuren. Este... Corrijo la parte de la nariz. En lo que hace efecto a eso, voy a ir preparando mis pestañas. Ya saqué las que me quiero poner. Creé algo corto, pero... No encontré. O ven que me quité mis extensiones. Y creo que ahí la llevo. Ahí la llevo con mis pestañitas. Me gusta usar este... Este rimel. El de la manzanita de México. O saben que me voy a quitar el polvo antes porque luego me quedan como brillosas. Digo, luego me quito el polvo y me queda como polvo en las pestañas. Como que vuela. O me falta la parte de abajo de los ojos. No están... Voy a poner poquito de... Kindle. Ay, me puse más de este lado. Las pestañas que voy a usar son de Velour. Y son en el estilo... Déjenme si encuentro el nombre. Feeling Myself. Que va muy apto porque... Me siento yo misma hoy. Ay, a ver si no las rompo. Muchachas, quiero que del video de hoy se lleven... Que nos sintamos bonitas con nosotros mis... Nosotros. Con nosotras mismas. Eh... Que sepas que... Tú vales mucho. Creo que... Del amor propio... Vienen tantas cosas. Cuando te sientes bien... Tú contigo misma... Eh... Todo cambia. Los días cambian. Tu amor hacia otras personas cambia. Mientras te sientas... Bonita. Te sientas cómoda. Te sientas feliz. Todo va a cambiar. Como ejemplo tan simple como... Si... Sales arregladita con tu maquillaje hecho. Pienso que te sientes mejor que si... Ni siquiera te dio tiempo ni de lavarte la cara, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal, si... Si... Tomé tiempo arreglándome, mi día siento que va mucho más suave. En ocasiones pensamos que... Cómo ser buenas mamás, cómo ser buenas esposas. Si no te sientes bien contigo misma, no vas a poder ayudar a los demás de la forma que quieres. Primero tienes que llenar tu vaso para fin de llenar el de los demás. Miren qué bonita. Qué bonita se ve el maquillaje. Se ve elegante. Nada más me voy a poner poquita máscara de pestañas en la parte de abajo y es todo. Ahorita voy a corregir esto. Ya debería de irlo haciendo, ¿verdad? Con este polvo de Beauty Creations, el Banana Power también. Muchas personas ya ni siquiera hacen esta parte. Yo sé. Y aquí se me cuartea, porque me río mucho. Este... Que no todo lo que veamos en internet es cierto. Muchos videos de esos que yo sé que nos salen en nuestro feed son planeados. O a lo mejor sí, muchos son ciertos. No sé, muchachas. El chiste es de que no nos sintamos mal por... Por algo que veamos en internet. O... Créanme que yo tengo años trabajando en eso, trabajando en mí, trabajando en mis sentimientos, en... No preocupándome si... Este... Si el vecino, como dicen, el dicho en inglés, no. Que esté el sacate más verde del otro lado. Preocúpate tú por el tuyo y dedica el tiempo a... Como no... ¿Cómo les digo? Como siento que hay personas que se enfocan más en la vida de los demás que... Que en la vida de ellos, que se les va la vida preocupándose por el ex, por ejemplo. Por la ex. Que en lugar de preocuparse por su pareja del momento, en vez de preocuparse por otras cosas... No les damos el tiempo suficiente. Le damos más importancia a esas otras cosas. Y eso es lo que termina arruinándonos la vida. Les puedo asegurar que... Desde que yo he hecho esos... Son pequeños cambios de todos los días. De pensar positivo en lugar de... ¿Qué puede salir mal? Este... Que siento que me han cambiado... Mi forma de ver la vida. Y... Pues... Me he enfocado mejor en cosas positivas. Y de verdad que... Me ha... Me ha cambiado totalmente eso. Mis días ya no son... Les digo, tengo años haciendo eso. Y... Bendito Dios, me ha ido mejor. Siento que si no hago este paso, no está completo mi maquillaje. En el canal de vlogs les platicaba un día esta parte. Que me enfoco más en lo positivo que en lo negativo. Y trato de... Pues no tomar a la ligera, pero... No ponerle más... De mi energía de la que necesita. Y... Alguien me dijo que sí, sigue tomando las cosas... En forma de burla. Como sigue tomando las cosas así y... Como que estaba mal, yo. Yo no sé qué está mal y qué está bien. Yo les platico lo que me funciona. Porque voy a arruinar mi vida por cosas que no puedo solucionar. O por algo que no puedo cambiar. O soy más feliz. Ha cambiado tantas cosas. Y sí. Ven qué bonito. Ni siquiera veo si me pegué bien la pestaña. Pero... Llevan como 30 minutos de este maquillaje. Ahora... Este... Poquita máscara de pestañas en la parte de abajo. Pero para eso voy a usar otra brocha. Porque... Esta brocha todo está muy bien. Nada más lo que no me gusta es el... Vale 30 pesos. Los labios. Voy a usar este color que me ha estado gustando. Oh, ya debería de ir prendiendo mi plancha. Nada más le voy a dar una pasadita. A mis pelos. Y es todo. Ahí. Si ocupas unas palabras de aliento... De verdad. Si ocupan unas palabras de aliento... Sepan que ustedes son capaces. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. No necesita aprobarte... Absolutamente nadie. Tus ideas. Que es que mi esposo no me apoya. Es que mi esposo... Luego me han dicho eso. No tiene punita en esto. Luego me han dicho varias que... Es que mi esposo no... No confía en mí. Es que... Saben como... Que quieren empezar a hacer videos... Pero que... Sus esposos no las apoyan. Que no confían. Que... Saben. Cuando yo empecé a hacer videos muchachas... Fue hace... Ocho años atrás. Más. ¿Saben cuántas personas... De mi círculo más cercano... Confiaron en mí? Como el 10%. Nada más. El otro 80%, 90% se rió. Me tomó como un chiste. Y relativamente... Me iba... Pues... Bien. Sacaba lo que sacaba en mi... Trabajo previo. Entonces de estar trabajando desde casa... A estar trabajando en... Un otro lugar. Pues con mi hija en casa. Entonces yo seguía haciéndolo. La gente no sabía... Mi familia... Les digo el círculo cercano mío. No sabía que... Que me estaba yendo... Pues... No bien. Pero pues ya sacaba algo. Y... Les digo... Me tomaban como un chiste. Nadie sabía. Y... Yo no sentía la necesidad de... De... Corregir a las personas... Y decirles que... ¿Sabes qué? Me está yendo bien. Estoy ganando dinero. No. Porque así sea tu familia... No... Tienes... ¿Por qué estarle aclarando cosas a nadie? Muchachos... Es como batallo para el labial. Los he dejado todos arriba y... Tengo que estar... Como a ver aquí en mi bolsa... Tengo que estar mezclando tonos... Hasta que encuentro el que quiero. Tengo uno de Ofra... Que... Me gusta bastante, pero... Les digo... He hecho un movedero. Estos son de... Este... De Drama Queen. Maya lipstick. Que es este... Mi punto es que... Cuando yo comencé a hacer cosas... Nadie... Creyó en mí... Más que... Yo creo que... No sé si Daniel confiaría en mí... Pero... Él... Me dejaba porque él veía que me entretenía... Y me gustaba... Y no lo miraba como nada malo. Mi mamá creía en mí... Adán... Creía en mí... Les digo... Daniel... Pues... Me dejaba... No me decía que no... Ni... Me hacía burla mala... Como me cotorreaba... Pero en ningún momento... Me hacía sentir mal... Este... Y de ahí en más... No... No sé... Quién más... Este... Confiaría en mí al 100%... Pero... Lo que estoy segura es de que muchas personas... Les digo... Me tomaron como un chiste... Y... Pues... No les llamaba la atención lo que hacía... Y... Está bien... Está bien... Yo no me enfoqué en lo negativo... Si hubo burlas de personas... Yo no me enfoqué en eso... Yo seguía adelante... Y yo quiero que... Si les sirve de algo... Que sigan adelante... Que no hagan caso a las burlas... No les deja nada bueno... Entonces... ¿Por qué tomarlas en cuenta? Si tú... Pon tu... Mira donde quieres... Y hasta que no llegues ahí... No... Pares... La gente te va a... A dar su opinión... De las limitaciones de ellos... No de las tuyas... Ejemplo... Si alguien... Te va a dar su opinión de... No... Es que no puedes hacer eso... Porque ellos no han podido... Porque esas personas no lo han logrado... Entonces piensan que... Como ellos no... Tú tampoco... Pero no... Tú tienes que confiar en ti... Y hacer lo que tú sientas que es lo correcto... No estén esperando... Aprobación de absolutamente nadie... Que les diga... O si está bien... No... O que te estén... Felicitando que... Qué bonito color... Yo nada más quería... Platicarles eso... Que no estén esperando... Aprobaciones... Ni... Que les digan... No... Muy bien... Te salió bien... No... Porque... Y tal vez... Si te están saliendo bien las cosas... A lo mejor... Mucha gente por... Envidia... O porque no les da gusto... No te van a decir... No te van a... A celebrar... No te van a festejar... Que... Que te están saliendo bien las cosas... O felicidades por esto... Felicidades por aquello... Por... Les digo... Envidia... Coraje... Celos... O... Lo que sea el caso... Mucha gente ni siquiera te... Te va... A... A... Felicitar... Les estoy hablando de tu círculo cercano... Que es el que... Usualmente... Es el que... Pues opina más... Y... Sabe más información... Porque la gente de afuera... Pues... Usualmente... No se dan cuenta de... Hasta que tú dices algo... ¿No? Así que no... Se anden creyendo ideas... Que no... Ustedes... Uy... Confíen... En ustedes mismas... Tú puedes... Voy a usar este... De... NYX... Creo que funciona mejor... Cuando no tengo pintada la ceja... Y es todo... Oh... Las pestañas... Me falta la parte de abajo... Y tengan en cuenta... Que si las personas... Les dicen... Oye... Que si las personas... Les dicen... Este... No sé... No sé... Muchachas... Como... Si te están criticando algo... Es porque no te pueden criticar otra cosa... Si te dicen... Este... Fea... Es porque no te pueden decir... Huevona... ¿Sabe? Como... Yo lo tengo comprobadísimo... Y se los firmo donde quiera... La gente te va... A escoger una cosa... Que... Que te pueden criticar... Porque no te pueden criticar... La otra... Que es la que les arde... Y las cosas de... Luego... Platicamos un poquito más de eso... Este... Y se los digo yo... Que tengo años haciendo videos... Y la gente siempre encuentra... Algo que criticarte... Que... Que si... Si no te... Si... Ven que no les duele... Se van a tu familia... Se van a tus hijos... Se van a tu esposo... Se van a... A tu casa... A tu carro... Algo... Algo... Tienen que criticarte... Y molerte... Para fin de que te enojes... Pero no caigamos en eso... Muchachas... Se los digo... He aprendido eso... Nadie que esté mejor... Te va a estar criticando... Las personas que... Hacen eso... Que... Que te tratan de... Derrumbar... Son personas que están... Mucho... Más abajo que tú... Las personas que... Tienen amor... Dan amor... Las personas que... Son felices... Dan felicidad... Como... De verdad yo en ocasiones... Veo comentarios que me dejan... Tan hermosos... Tan bonitos... Y no lo puedo creer... Que exista tanto amor... En sus corazones... De esa forma... Para dejar... Comentarios tan lindos... A alguien que ni siquiera... Conocen... Como... No nomás a mí... A otras personas... Entonces sí... Solo... Que toman... Tomen eso en cuenta... Nadie que esté... Mejor que tú... Te va a estar... Dejando... Opinando cosas... Negativas... Me está gustando esto de... Grabarles... Pláticas... Traigo un montón de estática... Y... Mi hermana me dijo... Que si uso aluminio... Que... Que se... Me baja la estática... Mire... Yo no sé por qué... Sí yo sé que último... Estos últimos días... Mi energía... Ha estado al 100... Pero... Nunca se me habían parado... Los pelos... Nunca... Que con aluminio... ¿No cuenta como aluminio? Este... Déjenles... Enseño lo que me voy a poner... Ay... Me falta... El 6 fe... En la cara... Y... Me voy a poner este de caudalí... No, es que avienta el chorro bien recio... Me gusta... Se me mojan los pelos... Y... En... El pelo... Esta cosa... Les voy a tratar de dejar los links abajo... Porque ni siquiera sé cómo se llama... No... Tiene una... Abeja ahí... Y me pongo este... Es una... Ajá... Una abeja... Y... Siento que sí da brillo... Cuando... Voy al salón... Es el que me pone... Y sí siento que se ve bonito... Y... Me... Me tengo que poner bien en la parte de aquí abajo... Porque es la que se me sale como lo tengo corto... Pero... Si pueden ver... Ya cómo se ve... Me gusta este largo... Como no está corto, corto... Ni largo, largo... Me gusta... Me gusta... Siento que... Es un... Es un largo bien... No se me hubiera ocurrido este largo... Pero... Pensando que lo tenía hasta aquí... Pues ya creció... Está bien... Déjenles enseñar así... Ok... Me voy a estar... Poniendo esta cosa... De... Skims... Está muy chiquita... Pero... Ahí tengo que caber... Para que me... Me cae todo... Son como fajas... Pero... Son fajas cómodas... Y tienen agujeritos para acá... Para ir al baño... Ya les hice un video de eso... Creo... Sí... No sé... No sé... Vamos a ver... Ok... Ya me puse una bota... Y al parecer... Sí me va a quedar... O sea... En que tengo una gorra guinda... ¿Me la pongo o no? No sabía si ponerme esta bolsa... O la que traigo... Esta... Le combina las botas... Pero pues... No quiero que sea como machi machi... Tanto... Y ahora no sé qué sombrero llevarme... Si este... O el guinda... No sé si... Me gustan los aretes amarillos... ¿Será? Algo diferente... No sé... Pues... Ya me despido muchachas... Ya me... No... Me voy a poner mis anillos... Uno que otro... Y... Nos vamos... Eh... Trataré de dejarles... Links en la descripción... Por si están interesadas... Y... Nos vemos hasta el próximo video... Hasta luego... ¡Suscríbete!